Con la imagen del capitán del Real Madrid recogiendo el trofeo de campeón, así terminó un año más y ya van ocho consecutivos el torneo de la Comunidad de Madrid. Para volver a conquistarlo, el conjunto blanco tuvo que derrotar primero al Fuenlabrada por 62-81 en un partido sencillamente espectacular de J.C. Carroll, con 29 puntos y 39 de valoración. Actuación que sin duda fue decisiva para que el norteamericano fuese designado MVP del torneo. Derrotado Fuenlabrada por ambos equipos, tocaba que Real Madrid y Estudiantes se jugasen en el último partido que conjunto era el primer equipo de Madrid. Y lo cierto es que el primer cuarto ayudó muy poco a salir de dudas. Ritmo altísimo y muchísima intensidad por parte de los dos equipos. Sergio Rodríguez y Martín Aspochius ponían las primeras diferencias a favor del Real Madrid, pero los del Ramiro las igualaban con el pivot Cedric Simons, como principal baluarte. Ambos conjuntos se calcaban sobre la pista y si Pochius ponía por delante a su equipo, Simons respondía en la otra canasta, hasta que un triple de Jull puso el empate a 20 en el primer cuarto. En los segundos 10 minutos el Menor King seguía en estado de gracia, corriendo y anotando sin parar. El Real Madrid empezaba a dominar con claridad el rebote defensivo y eso le permitía salir a matar a campo abierto. Un 2 más 1 de Mirza Begic puso al conjunto blanco 7 arriba y 5 puntos finales de Sergio Rodríguez mandaron el partido al descanso 40-31 más 9 para el Real Madrid. Tras la reanudación el equipo del Aso ni bajó la intensidad ni dejó de rebotear como si le fuera la vida en ello. Canasta y personal de Tomic 10 puntos arriba, contraataque y penetración espectacular de Martín Aspochius 14 arriba. Y jugadón del equipo coronado con mate por Mirza Begic, de nuevo 14 puntos arriba. Al último cuarto se llegaría con 57-47 en el marcador y la salida en tromba de los de Pepo Hernández generó un parcial de 7-0 que puso a los del Ramiro a 3 puntos. Tiempo muerto del Aso para ajustar pequeños detalles y excelente respuesta del Real Madrid, con un Sergio Rodríguez primoroso que devolvió la ventaja a más 10 con un triple, una canasta de 2 y un rebote defensivo que dirigió hasta las manos de Pochius para que éste anotase desde más allá del 6-75. A pesar de ello el estudiante siguió intentándolo pero ante Tomic puso los puntos y la serenidad necesarias para mantener la ventaja y los sergios redondearon la noche con este aliú para vencer por 79-68 y revalidar el título de primer equipo de Madrid.